Bueno, y una carrera que siempre ha ido en ascenso. Mira, mi programa, el de radio... Ajá, ¿cuántos años tienes con la mujer actual? Va a cumplir 42 en noviembre. 42 años sin interrumpidos. ¿Qué es eso, Janet? ¿Por qué no te casaste, Janet? No, nunca fue mi... Como que no sirvo, y te lo digo de corazón. A mí no me nace esto de vivir con alguien y... ¿Tu novio no te lo propuso? ¿Estaban embarazados? Pero yo no tenía ningunas ganas de casarme. O sea, le dijiste no, te fajas los pantalones y dices, voy a ser madre soltera. Sí, y él lo sabía. Y en aquella época, bueno, una madre soltera, pues no era tan bien visto. Todavía, todavía estaba... Y yo, claro, lo dije en el radio. ¿A qué dijiste en el radio? Pues eso. No, Matilde, es que ya me toca vivir a mí conmigo. Sí, 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 te toca a ti. Ya me toca. Por supuesto. Tengo 68 años, Matilde. ¿Cuántos tienes, Janet? 68 años. Uy, estás súper bien, súper guapa. Gracias, que no me has visto en traje de baño. ¿Declaraste alguna vez que tuviste un novio que te salió gay? ¿Cómo no darse cuenta? Digo, dicen que no hay pregunta tonta, pero ¿cómo no darse cuenta que andas con un hombre que tiene otras preferencias? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Pero si no me di cuenta. Bien, de verdad. Nunca lo hablaste entonces, aunque fue ya posterior, nunca le dijiste, oye, me engañaste. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón Sin Filtros. Y hoy la verdad es que estoy bien rayada, estoy contenta, feliz. Tengo para presentarles a una persona que es muy, pero muy querida por el medio del espectáculo, por el medio de la locución, de la conducción, bueno, de ustedes, es la señora, la señorona Janet Arceo. ¡Bienvenida, Janet! ¡Aplausos! ¡Qué emoción tenerte por fin! ¡Qué linda bienvenida! Gracias por convidarme a tu programa. Al contrario. Tan exitoso. Gracias. Siempre te veo. De verdad. Creo que las he visto todas. ¿Cómo crees? Me pico tanto. Y me faltabas. No, bueno. Sí, pero yo evidentemente no pensaba que me fueras a invitar. No, no. Pues no, viene gente muy importante. ¡Ay, Dios mío! Gente que tenía mucho que decir. No. Te admiro mucho. Gracias. Te quiero desde hace mucho tiempo. Sí, igual. Te admiro, eres una periodista padrísima. Sacas un montón de cosas que... ¿Qué tal? Oye, ¿cómo le haces? Tienes la profesión, pues, amas. Pues, mira a quién se lo digo. Mira a quién me lo está diciendo. Pero yo no estudié para periodista. Tú no estudiaste... Tú sí te quemaste las pestañas. Sí, sí. Yo estudiaste la carrera. Tú estudiaste para secretaria, ¿verdad? Yo terminé la carrera de secretaria. Ajá. Porque en ese tiempo se usaba eso. Sí. Mi hermana fue secretaria. Y entonces, pues, ¿qué haces? Terminas la secundaria y estudias para secretaria. Sí, sí. Pero dos semanas fui secretaria y se acabó. Y se llamó. No era por ahí. Y entonces, leyendo tu extensa biografía de llamar la atención... Porque son muchos años. Es que empezaste a los tres años a trabajar ya en el arceo. Sí, Matilde. ¡Guau, guau! Sin querer, pero desde entonces estoy en los medios y me encantó. ¿Y cómo fue? ¿Por qué? Por Daniel Pérez Arcaras. Ay, mira. Don Daniel, mi queridísimo padrino. Fíjate que vivíamos muy cerca de Televicentro. En la calle de... Habría Chapultepec y luego la paralela a Tolsa, donde había un parque, el parque de la Ciudadela. Y él estacionaba su coche allí. Entonces, todos los días que dejaba su carro para irse a hacer el programa de Club del Hogar, mi mamá lo veía en la televisión, mi mamá enamorada de Danielito. Y me sacaba a pasear por ahí. Debo decirte que yo nací después de la muerte de una hermana que yo no conocí. 15 años. A los 15 años falleció. Entonces, fui el piloncito que llegó a esa familia. ¿El premio? Pues, yo no sé. Mi mamá creo que sí. Y mi papá también. Lo vieron así. Abrazaron la idea de estar embarazados otra vez. Y ya estaba mi mamá, yo creo que ya en edad de menopausia, más que otra cosa. Entonces, me traía muy arregladita. Y eso le llamaba la atención a Danielito. Y el día que faltó la niña que se lavaba los dientes en su programa, pensó en la niñita de Tolsa y le dijo a su asistente que le preguntara si me podía ir a lavar los dientes y que sí. ¿Le fue a decir a tu mamá? Sí. Le dijo, señora, para el Club del Hogar, ¿se puede ir la niña a lavar los dientes? Sí, como mi mamá, ni pregunté, ni siquiera le habló a mi papá por teléfono. Nada. Dijo sí, porque mi mamá quería entrar al Club del Hogar, conocer Televicentro por dentro. Que era tan bonito. ¿Y ahí vas a los tres años de edad? Pues yo iba con mi mamá y a ver a un señor que me, al que veía todos los días. Que te era familiar, ¿verdad? Nunca me espanté, nunca nada. Y me lavé los dientes y me gustó el sabor de la pasta. Pedí más y al cliente le encantó y me quedé. Y te sigo gustando esa pasta de dientes. Sigo gustando la misma. Gracias a ella, sigo haciendo lo que hago. Yo siento, yo sí creo en el destino. ¡Guau! ¡Qué destino más afortunado! Sí, la verdad. ¡Qué barbaridad! Porque sí me gusta lo que hago, ¿sabes? De ahí se desprendieron muchas cosas que todas, todas absolutamente, Matilde, las he disfrutado. Y se ve, bueno, ahorita vamos a hablar de tu programa de radio tan, tan exitoso. Porque no es llevar muchos años, es mantenerse y es seguir escalando y monólogos de la vagina, lo que hagas, programas unitarios en televisión, lo que hagas lo disfrutas y nos lo transmites. Eso es un don. Eso no se escribe ni te lo enseñan. Eso lo traes, ¿verdad? Yo también creo. Mi mamá no sabía que yo podía hacer eso, pues yo menos. Yo ni cuenta me di que salía en la televisión. Realmente yo no sabía que salía en la televisión. Iba todos los días a hacer eso. Pero me di cuenta después que mi mamá hizo bien en decir que sí. Si mi mamá me hubiera dicho que no. Por supuesto. O que a mí no me hubiera gustado, o que yo hubiera llorado, pues ahí se hubiera acabado el asunto. Pero no. Sí, sí. Y me sigue gustando. Todos los días sigo sintiendo esa emoción. Uy, qué fortuna. Eso es una fortuna, porque no toda la gente trabaja en lo que le gusta. Claro. Y entonces recordar el Club del Hogar con Madaleno también. Bueno, es una historia de muchos años. Era un programa, pasaba la hora de la comida, ¿verdad? Exacto. Canal 4 en blanco y negro todavía. En blanco y negro. Y entonces leyendo todo lo que has hecho, resulta que también, bueno, hacías comerciales con el rompope. Allí en Club del Hogar. Porque yo empecé por anunciar el cepillo dental. Ajá. ¿Qué decías con el cepillo dental? ¿Te acuerdas? No decía nada, nomás me lavaba los dientes. No, 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 no. No había forma. Pero ya después sí, porque había unas muñecas que entró. Fue un patrocinio nuevo en el Club del Hogar, que ya ves que era de puros anunciantes. Sí, sí, sí. Y entonces entraron unas muñecas irsa que estaban de moda en ese tiempo, pero con las que sí podías jugar. O sea, no jugaban por ti. Ajá. Eran de húmedo. Sí, sí, sí. Entonces les cambiabas la ropa y movían los ojitos. Era todo lo que hacían. No tenían, ni lloraban, ni caminaban, nada, nada. Ni les cambiabas el pañal porque se hizo pipí. Nada de esas cosas. Sí, sí. Eran muñecas tal cual de vinil que olían a plastiquito, ya sabes, cuando había la caca. Sí, sí, sí. Esas. Y entonces después, te digo, entraron esas muñecas irsa. Había estolas, porque en ese tiempo se usaban las estolas. Wow, wow. Las mujeres elegantes. Te hablo de finales de los años 50's. Entonces se vestían para ir al teatro, usaban estolas. Y entonces había un patrocinio, Mansur, que estaba en el centro de la ciudad y por años fue patrocinador en el Club del Hogar. Las modelos de moda en ese tiempo, Maura Monti, ¿quiénes te puedo decir? Muchísimas de ese tiempo. Todas, me imagino de ese tiempo. Iban a Club del Hogar y modelaban las pieles de Mansur. Ajá. Y Mansur me hizo una estolita chiquita. No. Entonces yo me ponía mi estolita chiquita y yo veía cómo se movían las modelos y yo hacía lo mismo frente a la cámara. ¡Qué linda! Y a la gente le hacía gracia. ¿Cómo no? Yo hacía lo mismo que hacían los grandes. Yo era solamente una esponjita, Matilde. Pero muy bonita, aparte, una niña preciosa. ¿No crees que bonita? No, sí, sí. No, fíjate que no. Te voy a decir la verdad. A ver. Era como simpatiquita, pero bonita, no. Fíjate que no, no, no. Porque, bueno, yo me acuerdo, pues en ese tiempo estaban los, en el estudio A, en el foyer. ¿Tú te acuerdas de los...? No, tú eres muy joven. Ay, no, tampoco. Había la compañía infantil de Televisentro. Y entonces allí había muchas niñas y niños que tenían un coro muy lindo. Y entonces veías a niñas verdaderamente agraciadas, lindas. Otras que iban a concursar a los programas como Estrellas Infantiles. Muy bonitas, niñas así de caireles, rubias o morenas, muy bonitas. Y yo no. Mi mamá decía, eres felicita, pero muy comercial. ¡Ay, Dios! Sí, era comercial. Y por eso me quedé. Y yo diría que encantadora, porque, bueno, tenías algo que atrapaba a los anunciantes, que atrapaba al público, que atrapó a este maestro de la conducción como fue Daniel Pérez Alcaraz, ¿no? Ay, sí, me bautizó como la locutora más pequeña del mundo. Y luego me puso la play vaquera. ¿Por qué? Porque cuando tenía, jugando en la casa, en la casa había de estas tornamesas grandotas que tenían para poner los acetatos, ya sean los grandes o los chiquitos. Tenía 16, 33, 45 y 78 revoluciones. Y a mi mamá le encantaba que yo jugara a que ponía un disco, un LP de 33, pero lo ponía en 45 revoluciones. Y yo seguía la... Y yo jugaba a eso. Yo jugaba a eso en la casa. Y, ¿sabes qué? Mi mamá un día le dijo a Danielito, le quiero enseñar algo que hace Janet en la casa, y a ver si le gusta. Y le dijo, ¿eso es hacer playback? Que venga a hacer el numerito aquí al programa. Y ahí vas. Y ahí voy a hacer el numerito al programa. Y me puso la mejor play vaquera del mundo, porque no se me iba, ¿sabes? Lo seguía el lip sync perfecto. ¡Guau! Era muy divertido. Y era un programa sumamente exitoso. Muy gusto. O sea, ¿quién no veía este programa, verdad? El Club del Hogar. Porque era un programa familiar. Por supuesto. Eso es que ya hay pocos. Por supuesto. Pero en ese tiempo lo veía todo mundo. Yo tengo mucho que agradecerle a Daniel Pérez Arcaraz, a Madaleno, a Toño La Madrida, a Vilma Traca. Vilma Traca, claro. Había un payasito que salía también allí en el programa, que era muy simpático, cara limpia. Era todo el director de cámaras. Todos eran un equipo, una familia. Y yo me sentí en familia todos los años que estuve ahí. Y entonces a la par seguías estudiando, no dejaste la escuela. Yo entré a la escuela hasta los cinco años. Entonces los primeros, pues nada más, iba yo al programa. ¿Y después cómo te compaginabas la escuela con el programa? Pues ya después eran más cosas, porque había que hacer el programa. Ya me invitaban de actricita de telenovelas. ¡Ay, mi vida! En ese tiempo, fotonovelas. Ya había muchas cosas. Y como no había muchos niños, como te digo, en la televisión, pues teníamos trabajo. Lupita Lara, ¿quién te voy a decir? Luisito Lara. Los de ese tiempo. Y a mí me empezaron a dar, por chiquita, me empezaron a dar papeles con Silvia Derbez. Y con muchas novelas. Yo salía en muchos teleteatros. Sí, ¿verdad? Entonces ya eran muchas cositas en la televisión, pero la escuela. Y pero la escuela. La escuela estaba a media cuadra, en el Centro Escolar Revolución. Ajá. En la esquina. A media cuadra, te puedo decir, de Televicentro. O sea, te quedaba tiro de piedra. Mi mamá me llevaba a la escuela, o me sacaba de la escuela para trabajar en alguna cosa y después, pues hacer la tarea y todo. ¿Y te pagaban? Fíjate que en Club del Hogar nunca hubo remuneración económica. No. Ya cuando entré a los inicios de la televisión a color, sí. Ajá. ¿Qué fue? ¿Con qué te iniciaste? En el 62, más o menos. Fue con La Ola Baby, un programa que hacía el ingeniero González Camarena. Uy, mira. Y no sabes qué bonito. Se llamaba La Ola Baby porque los babies venían desde Mérida, que eran unos chiquitos. Ah, ¿el grupo musical? Los babies. Ah, guau. Los Ávila. Fíjate nada más que venían talentosísimos a cantar y todo. Entonces, don Guillermo le puso La Ola Baby y puso a Genaro Moreno, que era el locutor de moda para los niños, porque en el Canal 5. Claro. Y dos chiquitinas encantadoras, Pili y Rosita González, y creó esa Ola Baby del incipiente programas a color. ¿Y qué hacías tú ahí? Yo hacía playback. Hacía dos números musicales cada semana. Y había un ballet infantil. Había muchas. Era como un programa de variedades, pero infantiles. ¡Guau! Y todo lo que fuiste aprendiendo ahí, ¿no? Pues sí. Te fuiste fogeando de una manera. Fue muy bueno ese programa. Por los playbacks y me peinaban de diferentes maneras y me vestían de diferentes... Era como un programa de revista, pero de niños para la familia. Las siete y media de la noche, los sábados. Y de ahí, ¿qué siguió? De eso ya empezamos a hacer, por ese programa, porque eran... Los productores en ese momento decían, pues esto está pegando en la televisión, vámonos al teatro. Y nos fuimos al teatro Iris a hacer esa misma revista, pero en un espectáculo que duraba dos horas. ¡Guau! Y estuvimos en el teatro Iris, estuvimos después en el teatro Insurgentes y llenábamos. Y luego se le ocurrió a un señor, Rubalcaba, hacer una... Por aquí, por este rumbo. Entonces había dos dinosaurios a la entrada y adentro era como un pequeño Disneylandia, digamos. Ajá, ajá. Y el primer espectáculo que había a la entrada de Fantasilandia, a la izquierda, era un café cantante. ¡Ura! Y ¿sabes quién era la que manejaba ese café cantante? ¿Quién? Janet Arceo. Entonces hacíamos hasta diez funciones, doce, el sábado, el domingo. Pues yo creo que ya como siete años. ¿Y tú manejabas eso? Porque, bueno, con la dirección de Eduardo Armendia, que en ese tiempo era el director también del programa que luego se convirtió en Wonderlandia, cuando ya tuvo patrocinio. Y entonces teníamos ahí un espectáculo muy lindo y en el de enfrente estaba eventualmente o Javier López, o Bozo. ¡Uy! Bozo, bueno, el payaso Bozo. Era padrísimo y era un lugar de veras entretenido, donde también había una fuente de sodas. En fin, el café cantante era un éxito. Todas las como plazuelitas que había, todos con espectáculos para la familia, bueno, fueron un éxito por mucho tiempo. Y ahí sí, ya cobrabas. Ahí ya, ahí ya, ya desde la televisión a color ya cobrabas. Las telenovelas ya, porque eso era por la anda. Ajá. Ahí en la anda y no había de otra. ¿Te ponían a llorar en las telenovelas? Pues de lo que hubiera. O sea, pero lo dabas. Pues sí me salía. Fíjate que sí. ¡Qué fortuna! Eso es un don. ¿Nunca lloraste tú? ¿Nunca te dieron la oportunidad en una telenovela? Sé llorar sabroso, eso sí. Ah, pues cómo no. No, mi mamá me decía, mira, cuando, cuando te toque decir esta frase, porque ella era la que me ensayaba, mi mamá no era actriz, pero me decía, cuando sea esta frase, ahí ya tienes que empezar a sentir una tristeza. ¿Quién es tu mejor amiga? Imagínate que te dice que ella no te quiere, que ella no quiere ser tu amiga. Y a mí se me llenaban los ojitos de lágrimas. Mira, qué inteligente tu mamá. Le buscaba maneras. Sí, sí, sí. ¿Y si lo hacías tú, lo aplicabas? Pues claro que lo aplicaba y salía. Y luego cuando decían, corte, otra vez, en la misma frase, yo tenía que volver a llorar, pues otra vez, aprendieron muchas cosas. Ha sido una carrera muy bendecida por Dios. Aprendes y no se olvida. Lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿verdad, Janelle? No se olvida, pero no pasé por escuelas de actuación o de... ¿De locución? No. ¿De doblaje? No. Todo lo fui aprendiendo en la marcha. ¡Qué fortuna la tuya! Bueno, tuve la fortuna de trabajar con maestros, de veras, en las radionovelas, en el doblaje. Trabajar al lado de tanta gente ya versada en el tema, pues era nada más beberte sus conocimientos y órale, ¿no? Oye, tocas un tema que me recuerda a mis papás, sobre todo a mi mamá, las famosas radionovelas. ¡Ay! Estuviste en ellas. Muchos años en la XCW. Con Raúl del Campo, ¿no? Don Raúl del Campo. Sí. Bueno, había muchos, varios directores de radionovelas y tuve la fortuna de trabajar... Primero, la primera que hice fue con Carlos Chacón Jr., La Sagrada Familia. ¿Y qué hacías ahí, Janelle? Yo era Salomé. Imagínate, en La Sagrada Familia, la que le manda cortar la cabeza a Juan Bautista. Yo hice ese papel. Ajá. Porque, pues, Salomé era una muy jovencita. ¡Guau! Y no sabes qué buenos actores había en esa radionovela. Fue muy exitosa, duró mucho tiempo. La hacían en un foro. En uno de los estudios. O el... Había estudios para radionovelas. Nunca hacíamos... Ni el verde y oro, ni el azul y el plata no eran para eso. Ajá. Había unos especiales. Tenían una mesa muy grande en donde nos entregaban los libretos. Las copias sacadas en mimeógrafo. Así era la cosa. Y entonces teníamos nuestras hojas con la letra azul, porque así salía la letra del mimeógrafo. Y entonces rayabas tus participaciones y, bueno, pues, ibas preparando. Grabábamos de cuatro de la tarde a nueve de la noche, nueve y media de la noche. Y tenías dos micrófonos grandes al frente, en frente del director, de la cabina del director. Y tú estabas en esa mesa larga y cuando sentías que ya tenías que acercarte, te parabas en donde te correspondía para usar el micrófono. Eran unos cuarenta y cuatro preciosos de la RCA, de esos micrófonos. Bueno, bueno. Esos cacarizos hermosos. Sí, sí, sí. Nosotros hacíamos las radionovelas. Y Pablo Farril haciendo los efectos de sonido. ¡Hijo! Una experiencia, Matilde, de verdad, las radionovelas. Aprender a usar la voz. Cuando no tienes más nada de dónde agarrarte, ¿no? Sí, que es el único elemento que va a salir, ¿verdad? La voz, para dar voz. Con una inflexión que se note si hay tristezas, si estás alegre, si hay... Fue para mí de lo mejor que me pudo haber pasado. Oye, y es que las telenovelas, bueno, fueron un exitazo. Las radionovelas. Las radionovelas, perdón. Por muchísimísimos años. Impresionante, ¿verdad? Pues más de 50, yo creo, en la XCW. Yo me acuerdo que mi mamá no sé a qué hora pondría y ya... Chucho el Roto. Chucho el Roto, claro. Que duró años. Sí. Lupe Reyes, la Sagrada Familia y como estos, y unitarios también muy buenos, que ya pasaban en la tarde como para actuar una situación que duraba muy poquito, como 10 minutos, para que después los psicólogos dijeran, a ver, aquí, en este ejemplo, unos programas muy buenos. De veras, la programación de XCW era extraordinaria. Aportaban muchísimo, ¿verdad? Mucho, mucho. Así como estos había el risámetro, con tilín, con... Bueno, te hacían, de verdad, chiste tras chiste y con público en el estudio. Sí, mira. De veras que esa programación la gente la recuerda con una nostalgia. Sí, por supuesto. Fíjate que, hablando de radionovelas, yo empecé a trabajar en la Embajada Americana, en el tiempo que salí de la preparatoria, fui a hacer ahí dos meses de trabajo, y yo me llevaba a mi radio y me llevaba mis audífonos, y entonces estaba trabajando, y me acuerdo que una vez llegó una señora Mercedes y me hablaba, y es que yo estaba picada porque pues ya no las podía oír con mi mamá. Claro. Y me las llevaba al trabajo. Entonces, híjole, qué padre época, ¿verdad? ¡Ay, muy linda! Muy linda. De veras. Y México era diferente. Sí, cómo no. La ciudad de México era otra cosa. Yo tenía la fortuna de que por vivir en Tulsán, cerquita de Televisión, de todo, me quedaba cerca. La XEW me iba caminando, pues ya que te digo Televisión, que era como mi casa. Claro. Porque hacíamos muchísimos programas allí, todo se hace ahí. Oye, y podríamos hablar de todo, bueno, imagínense ustedes si empezó a los tres años, pero quiero que me cuentes, que nos cuentes esa época, esa etapa tan importante con don Raúl Velasco. Fueron muchos años muy bonitos. ¿Qué hiciste con don Raúl Velasco en Paz Descanse, Janet? Pues muchos programas. Yo ya para entonces estaba trabajando en Canal 2, con La Mujer Ahora. Mira. En ese tiempo también estaba con, ah, con, hacía yo un programa Hogar Dulce Hogar. Y un día Alberto del Bosque, que era el director de cámaras de Siempre Domingo, me buscó para ser un señorita Estado de México, cuando Miss México. Uy, qué gran. Entonces, este, Miss Estado de México, íbamos de conductores Paco Stanley y yo. Y entonces, aprovechamos, fue muy buena esa oportunidad. Paco y yo ya nos conocíamos porque habíamos hecho radio. Y ya ves que Paco, muy buen maestro de ceremonias. Maestro, maestro. Y nos fuimos a Toluca a hacer ese primer programa porque Raúl nos quería ver. Ah, dale. Para, pues, empezar a hacer los estatales. Ajá. Y ahí empezó mi carrera con Raúl. Después de eso, bueno, este, la modelo del año, las eliminatorias del Festival Oti, del Festival Ranchero. Claro. Los finales las hacía Raúl, pero yo hacía los preliminares, la modelo del año. Todos esos programas, que vaya que Raúl tenía todas las producciones de la televisión. Por supuesto. En todos ellos estuve, incluyendo siempre en domingo, en donde tuve el privilegio enorme y el susto espantoso, porque sí me daba mucho susto, de quedarme en ausencia de Raúl a conducir los domingos. Oye, o sea, siempre en domingo era, o sea, marcaba la diferencia. Era lo único que se podía ver los domingos, aparte del fútbol, porque todo lo demás era aburrido o repetido. Claro. Entonces, que tú suplieras a don Raúl Velasco siempre en domingo. Era un paquetazo. Por supuesto. Siempre tuvo esa diferencia conmigo, a veces sola, a veces con César Costa. En fin, era diferente como él lo decidiera. Ahí él era el que mandaba. Ahí no había de otra. Pero antes ya había hecho México, Magi y Encuentro con Pati. Con Pati Chapoy también. En algunas ocasiones. En fin, me empezó como a foguear para después dejarme en su programa cuando lo operaron del corazón. ¿Y qué te dijo? ¿Qué resultados diste cuando estuviste supliendo a don Raúl Velasco? ¿Qué te dijo después? No, ahí te decía al momento. ¿Al momento? Raúl Velasco estaba, creo que excepto cuando lo operaron del corazón. Pero Raúl tenía un equipo muy bien armado, la verdad. Don Raúl tenía un equipo de producción extraordinariamente profesional. Ajá. Y todos sabían qué le gustaba a don Raúl y qué no le gustaba a don Raúl. Entonces, era un programa que se ensayaba, que se preparaba, que se hacía de veras de una manera muy profesional. Ajá. Y cada vez que estabas ahí, Raúl estaba en la cabina por teléfono diciendo esto sí, esto no. Las regañadas, la felicitación, todo era al momento. Y venía licenciado Garza o venía Alberto Ciurana o venía Luis Mario y me decían, que dice el señor Velasco que muy bien, que qué bien hiciste esta cosa. Oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué se te olvidó? O sea, era al momento. Era un trabajar con el corazón así. Sí, bueno, bueno, bueno. Y eran muchas horas. Eran muchas horas. Muchas horas. Sí, por supuesto. Cándate la ropita, porque era primero de tarde, empezamos a las, creo que a las cuatro de la tarde, y terminábamos a las diez de la noche. Wow. Entonces ya terminabas ya de gala, ya terminabas con vestido largo, a la hora que ya venían las estrellas más, las internacionales y todo eso, ¿no? ¿Y cómo manejar ese vedetismo de los famosos? ¿Por qué no podías presentar igual, por decir, a Lucha Villa que a Timbiriche? No. Pero ahí te digo que estaba el equipo de Raúl. Entonces, todo me lo daban con tarjetas que yo estaba estudiando y practicando. ¿No había pronto? No, no. Entonces, todo con las tarjetitas y yo me aprendía los puntos más importantes y ya los soltaba para presentar el siguiente. Pero nunca fue mi responsabilidad directa. No. Alberto Ciurana, el licenciado Garza, eran los encargados de estar haciendo todo eso, Luis Mario Santos Coy. Pero la entonación tú la dabas. Esa ya la daba yo. No, pero no leía las tarjetas. Por eso tenías que sacar ahí lo más importante. Y era en un foro que se cayó cuando el temblor en el Estudio A, con público, en el Paco Malgesto. Pero te digo la verdad, cuando yo estaba ya allí parada, que se oía la voz de Bolívar Domínguez Maquívar, que estaba en voz en off, diciendo, ya ves que era todo a través de un satélite. Entonces, a Estados Unidos, hasta Alaska. Y ya estabas ahí parada con el micrófono y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? No, bueno, te claro, te lo creo. Muchas veces yo decía, de veras, en mi mente, ¿me entiendes? De veras, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo podría echarme a correr en este momento. Pero así de eso, como pánico escénico, hasta que te acuerdas lo que te dicen los grandes, ¿no? En cuanto digas la primera palabra y la digas con seguridad, vámonos. ¿Ah, sí? Pues sí, ya cuando te entra así el nervio, tienes que decir, buenas tardes, y ya cuando dices, buenas tardes, y abres los brazos, ya, ya. Ahí como que viene exactamente, sin hacerlo, pero sientes un descanso, y ya, ¿sabes lo que tienes que hacer? Y lo haces. Y a fluir. Y a fluir. ¡Guau! Pero sí fueron varios años trabajando con Don Robles Velasco, yo le estoy eternamente agradecida a él y a todo el equipo, ¿eh? Mira. Porque con todos trabajé siempre muy bien. Es que con todos has trabajado siempre bien. Creo que sí, fíjate, yo nunca he terminado en pleito, en problemas. No, no, nunca. La verdad, tengo una carrera bastante limpia, te digo, afortunadamente, oye, pues, ¿eso qué haces? Le das gracias a Dios. Bueno, y una carrera que siempre ha ido en ascenso. Pues ya no sé, Martín. No, bueno. Mira, mi programa, el de radio. Ajá. ¿Cuántos años tienes con la mujer actual? Va a cumplir 42 en noviembre. Sí, digo, si estoy todavía para entonces, nunca, nunca sabe, pero sí estoy. Sí, primero Dios, claro que sí. Que sea lo que Dios quiera, pero bueno, en noviembre, 42 años ininterrumpidos. ¿Qué es eso, Janet? Fueron 16 y medio en W. Ajá. Y terminé, terminó todo muy bien, salimos bien contentos. Bueno, nos agradecieron esos 16 años y medio, nunca salí enojada ni nada. Ajá. Terminé un viernes y el lunes arranqué en fórmula, entonces sí son ininterrumpidos. Y cómo poder llevar un programa, y es que lo voy a decir muchas veces, ir en ascenso siendo tan exitoso. La gente se cansa, se olvida, le cambia, viene la competencia, están las plataformas, las redes sociales, se están acabando con todo lo establecido. ¿Cuál sería la fórmula que tiene Janet Arceo para seguir con casi 42 años de vida con tu programa de radio? Fíjate, Matilde, que este ha sido un programa muy particular porque, primero no lo hago yo, yo lo conduzco, pero realmente son los colaboradores los que van haciendo el programa. Claro, a mí me toca... Qué sencilla eres. No, pero es en serio, yo soy la preguntona del programa, yo no sé nada, pero me toca sí organizar las secciones con mi equipo de producción, equilibrar el programa. Fuimos armando, fuimos haciendo una familia de especialistas, que eso fue importante, que fueron aprendiendo con nosotros a hacer un programa de radio en vivo, que se llamaba El Mundo de la Mujer y luego ya, ahora es Janet Arceo y la Mujer Actual. Pero fuimos aprendiendo a hacer un programa para hablar, primero a las mujeres, que siempre fue eso, pero ahora ya más bien está establecido como un programa para la familia, en donde hablamos de todos los temas. Todo lo que tiene que ver con la familia, pues ahí tienes miles de temas, nada más hay que irlos desglosando y que no suene como que el especialista viene a decirte cómo lo tienes que hacer, no vienes a sugerir, vienes a enseñar otra forma y si la prueban y les funciona, pues padrísimo. Oye, y yo como buena alumna, porque cuando yo estuve en Fórmula yo te oía y de verdad lo repasaba y a ver cómo preguntas y que dices, dejas hablar a la gente. Pues es que, dejan los que saben. Me encanta eso, o sea, tres tremendos invitados en tu programa y se explayan y después las preguntas justas que uno está pensando como público, las tiene Janet Arceo. Ya la hice, chicos. ¡Ah! ¡Ay, que tú me lo digas, Matilde! No, no, bueno, bueno. Eso no, pues es que soy preguntona, sí soy preguntona. Pero atinadísima. Ay, gracias. Atinadísima. Que sirva. Mira, lo que pretendemos es eso, hacer un programa que sirva, que si lo escuchaste, lo probaste y te funcionó, pues ahí está la clave. No, no venimos a descubrir nada nuevo, pero sí rompimos lo que eran los programas femeninos de esos tiempos. Claro, claro. Hace 40 años un programa femenino tenía que tener solamente horóscopos, cocina, cómo hacer ejercicio en tu casa. Y ahí se acababa, los de televisión también eran lo mismo. Tienes toda la razón. Así estaba, era como una forma de hacer un programa femenino. Y yo digo, ¿y por qué? Si las mujeres, naturalmente, cada día buscamos destacar más y eso con base a hacer las cosas mejor, pero porque te dicen cómo hay otras formas de hacerlas. Y también veo, mira, ahora yo ya analizando el programa de Janela. Ay, qué bueno, ay, qué bueno. No sabes qué falta más eso de tu alimentación. No, no, lo que preguntas, sé que a ti te interesa. Por ejemplo, Margarita Chaya es... Margarita, naturalmente. Margarita, naturalmente, o sea, lo que le preguntas, uno lo quiere saber. No, porque además... Porque lo aplicas, porque lo aplicas tú, ¿verdad? Es que dime tú, si dices menopausia, actualmente, ¿cómo? ¿Todo es de verdad hormonales? Bueno, pero hay muchos tipos de hormonas. Claro. Entonces conoces las hormonas naturales, no las sintéticas. Pero qué tal si dices, no, pero es que a ver, la próstata. Y ahí ya pescaste a los hombres. Sí, sí, sí. Porque, a ver, a los señores les cuesta trabajo ir al doctor. Casi siempre somos nosotros las que le decimos, ándale, ya te toca hacerte tu examen, chécate. Pero que sepas que puedes prevenir, porque mucho de naturismo es para prevenir. Sí, sí, sí. Es padrísimo. Y como esa sección, todas las demás... Finanzas. De finanzas, de todo. Sí, te oigo, te oigo. Tenemos buenos abogados. Ajá, exactamente, tienes excelentes abogados. A dos abogados y un notario que son extraordinariamente buenos y están con nosotros desde hace 40 años. Ay, ve. Y en esos, durante esos casi 42 años, nace Jimena. Sí. Cuéntanos de tu hija. Pues Jimena nació el 11 de abril de 1991. O sea, ¿tiene cuántos años Jimena? 33. ¡Wow! Fíjate que yo ya estaba con el programa y el tiempo en mi vida pasaba y yo estaba dedicada a trabajar, a mi mamá y yo feliz de la vida. Pero un día me dijo el ginecólogo, ¿no piensas ser mamá? Y le dije, no. Así de fácil, ¿eh? ¿No pensaba ser mamá? No. ¡Ay, Ana! No. Así como tampoco estuvo en mi mente, ¡ay, yo quiero casarme! Sí, sí, sí. No aparecía de blanco, ya sabes todo el numerito, ese tampoco estaba en mi, aquí en mis datos que tengo que ir palomeando, no aparecía. Ajá. Y me dijo el doctor, sería, yo se lo digo porque todavía está a tiempo, digo, hace 33 años, mira, y yo tenía 34. ¡Wow! Dijo, si se quiere embarazar estaría bueno, si no quiere también. Mi mamá se dio la emocionada de la vida y me dijo, ándale, tienes un novio. Pues, ¿por qué no? Ajá. Entonces, el novio ya me había dicho en dos ocasiones que sí queríamos, que a él le gustaría que tuviéramos un bebé. ¿Y tú le habías dicho que no? Yo le había dicho, pero como, ¿a qué hora yo atiendo un bebé, no? Ajá. Y resulta que nos vamos de vacaciones, ya con decisión tomada, para embarazarnos. ¡Uh! Y nos embarazamos. ¡Wow! Fíjate qué grande, te digo que Dios ha estado en mi vida. Sí, 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 sí. Bueno, y entonces, Jimena Nacío es una aries recalcitrante. ¡Ay, mi vida! Mi única hija, hija de madre soltera, ella sabe perfectamente, hija de madre soltera. ¿Por qué no te casaste, Janet? No, nunca fue mi... como que no sirvo, y te lo digo de corazón, no tengo, aunque yo digo el ejemplo de mis papás, bueno, años casados hasta que enviudó mi mamá, pero yo no, a mí no me nace esto de vivir con alguien y... Tu novio no te lo propuso, estaban embarazados. Pero yo no tenía ningunas ganas de casar. O sea, ¿le dijiste no? No. No. ¿Siempre es al revés? Bueno, la mayor parte es al revés. No, 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 yo sabía que yo no... no, no, no me hubiera funcionado, me hubiera divorciado luego, luego. Soy muy independiente. Eso te iba a decir. Soy, soy, soy... mira, la libertad es mi... la palabra que me... Tu bandera, ¿no? Que me identifica. Amo, amo la libertad, amo estar, este, decidiendo yo mis cosas, este, las relaciones que he tenido nunca han sido ni de depender económicamente, pero tampoco de preguntar, a mí eso de que, ¿me das permiso? Oye, ¿puedo? Ay, no puedo, Matilde, no puedo. Y entonces, te fajas los pantalones y dices, voy a ser madre soltera. Sí, y él lo sabía. Y en aquella época, bueno, una madre soltera, pues no era tan bien visto. Todavía, todavía estaba... es decir, era... y yo, claro, lo dije en el radio. Y entonces dije... ¿A qué dijiste en el radio? Pues eso, que ya estaba yo embarazada. Y bueno, desde que me fui de vacaciones dije, a lo mejor regreso embarazada, ¿eh? Porque a eso voy. Pues mi programa ha sido como un libro abierto, Matilde. Sí, 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 sí. Tal cual como me ves acá, así es en el radio. Lo sé. Y así lo platiqué con la gente. Bueno, me ayudaron a ponerle nombre a Jimena. Ahí fue al revés. El público me decía, yo te recomiendo tal cosa. Oye, es que a mí con mis hijos me ha funcionado esto. Te podría funcionar esto, otro. Este, fue una experiencia buena, aunque te debo decir que de lo que más trabajo me ha costado en la vida es ser mamá. ¿Por qué? Muy complicado. Sí, es algo complicado. Muy, muy. A lo mejor porque es hija única. A lo mejor porque soy madre soltera. Seguramente porque, pues sí tengo mucha información en el programa y luego Jimena me decía, eso lo aprendiste en tu programa, por ejemplo. ¡Pobre Jimena! ¡Claro! ¡Claro! Algunas cosas que no le gustaban mucho. Entonces, eso lo aprendiste en tu programa. Pues ella no me oía, pues estaba en la escuela. Pero además, fíjate qué padre, porque empataba el horario de que ella se fuera a la escuela. Claro, la metía a maternal a los dos años, cinco meses. Mi mamá todavía vivía con nosotros. Entonces, los primeros seis años de Jimena sí fueron con una abuela presente. ¡Qué afortuna! Y fue muy bueno para mí porque fue un apoyo enorme. No fue ni de Nana ni de ninguna de esas cosas. Sí, no, no, no. Mi mamá y yo. Oye, ¿y el hombre se desapareció o qué pasó con él? El hombre, el hombre registró a Jimena. El hombre no fue un papá presente. Aparecía como Santa Clocha, ¿sabes? De repente. Y yo nunca me opuse porque pues finalmente, pues sí, vaya, no nació nada más así del... Aquí no fue la paloma, no fue nada de eso. Aquí sí fue vivido y deseado. Pero te voy a decir, ahora se ven más. ¡Qué curioso, ¿no? Mira. Se van a comer de repente. Yo no tengo ninguna relación con él, ninguna. Pero Jimena, ve a su papá, eventualmente se van a comer, a taquear alguna cosa. Oye, mamá, voy a ver a mi papá. Pues qué padre. Oye, ¿y entonces no fuiste de las mamás que le echó tierra al papá? No. De que habló mal de él. Mira que sana. Ella se dio cuenta solita. Y ahí está tu respuesta. Pues es que así es. Sí, sí, sí. O sea, no tienes que decir nada, nada. Menos a los niños pequeños. Pero pues ellos se van dando cuenta. Qué buena respuesta. Si tu papá no te busca, si tu papá no está pendiente de ti cuando estás enferma... Sí, bueno. Hice algo. A ver. Eso sí te voy a decir lo que hice. Te digo que el programa, eso también lo aprendí en el programa. Me decía el abogado, que es mi abogado además, el abogado del programa. A ver, Janet, si él no está presente, si él no te apoya económicamente, cuando tú quieras llevarte a tu hija de viaje, ¿vas a buscarlo para que él dé la responsiva para sacar un pasaporte? Claro. ¿Y qué tal si dice, pues no? No. Digo, podría ser, ¿no? Sí, sí, sí. Igual sí, igual no. Pero ¿qué tal si dice, pues no, la niña no sale? Ni se ha hecho cargo, ni se ha nada. Entonces yo empecé a hacer el trámite con mis abogados para que perdiera la patria potestad. Pues porque así correspondía, ¿no? Sí, 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 bien merecido. Y yo todo lo, y no era por venganza, ni era por, era por esto, situaciones como esto, que yo pudiera decidir si la niña vive conmigo, si yo la cuido, si yo la mantengo, si yo la, bueno, yo pagué la maternidad, si yo todo, entonces, ¿qué? Pues nada, sacamos el pasaporte y nada más yo tengo que, yo saco el pasaporte. Pero fue muy bueno, y todo esto lo he contado en el radio, y le ha servido a muchas mujeres. Bueno, bueno. Cometí algunos errores, muchos, las mujeres cometemos errores. Bueno, ¿quién? Y los hombres y tal. Pero, por ejemplo, pues, si yo hubiera tenido más relación con su papá, le hubiera dicho, oye, pues no, también te toca a ti algunos fines de semana. Y te toca aportar. Y te toca aportar. Ajá. Pero como vi que no había ni cómo ni nada, pues dije, va, va. Ahí te ves. Y ya, ahí quedó, ese fue el asunto. Pero, pero bueno, si tienen una buena relación ahora, qué padre. Este, nosotros tenemos una buena relación, pero no vivimos juntas. No viven juntas Jimena y tú. No. ¿Por qué? Mira, Matilde, yo creo que cuando una hija ya es adulta, ya terminó la carrera, gracias a Dios. ¿Qué estudió Jimena? Me costó un trabajo. Oye, me costó un trabajo. No, pero en todos sentidos, entonces, fue complicado que Jimena termine la carrera. ¿Qué estudió Jimena? Licenciatura en Educación Preescolar. Es MIS de niños chiquitos. Sí, sí. Le encanta. Bueno. Entonces, termina la carrera, empieza a trabajar y sigue viviendo con mi hijo. Entonces, bueno, hijita, pues hay que aportar, ¿no? Ajá. Así que, Jimena no es de aportar. Y entonces, bueno, lo que pasa es que no es que yo no pueda seguir en donde vivimos si ella no aporta. Lo que pasa es que tienes que aportarse y ya trabajas. Es formativo. Ajá. Pues no había forma. Es que no, no me alcanza, no sé qué, no sé cuánto. Y así pasaban los años. Y sí, la quiero mucho, muy todo, pero también ya quería ser más libre. Y qué bueno. Ella quería ser más libre. Pues sí. Pues sí. Quería salir los fines de semana con el novio. Y yo decía, pues está bien, nada más que no puedes ser niñita de familia entre semana. Y luego los fines de semana ya manejarte como con toda la libertad. Sí, sí, sí. A ver, aquí hay algo que no me, que a mí no me checa. Pero es mi forma de pensar. No, 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 muy lógica. Es mi forma de pensar, Matilde. A lo mejor esto no coincide con lo que piensan algunas personas, pero así lo manejé yo. Y le dije, a ver, tú tienes toda tu libertad. Yo ya lo que te tenía que decir, que enseñar, ya te lo enseñé. Sabes por dónde está lo bueno, lo malo. Ya lo sabes. Pero creo que lo mejor es que vivamos separadas. En ese tono bonito, platicadito. Pues hubo de todo. Hubo unos días que ya fueron con tono más fuerte. Pero finalmente llegamos a esta conclusión. Claro, este, con una roomie. Ella dijo que no, con una roomie. Y yo tenía el departamento de mi mamá desde que murió. Ahí estaba. Dije, oye, cuando iba a empezar la pandemia, le dije, ¿qué tal si te arreglo el departamento de la abuela? Este es un edificio viejón, así te lo hago muy vintage. Tú no me pagas renta, tú pagas los, ya sabes, ¿no? Mantenimiento y demás. Esas cosas, pero ya te vas a vivir aparte. ¿Le gustó? Pero pensamos que la pandemia iba a ser, ¿cuánto pensabas que iba a durar? Sí, sí, no, no. Tres meses, cuatro. ¿Verdad? Sí, por supuesto. Como cuando la influenza. Ándale. Bueno, pues no. Y entonces fue muy bueno porque aprendimos a que ella viviera por su lado, yo por el mío. Creo que es lo mejor, Matilde. A mí me funcionó muy bien porque, como madre soltera, lo que puede pasar es que ella diga, ¿sabes qué, ma? ¿Cómo te vas a quedar sola? Yo me quedo contigo. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, hago una chica insegura o que estemos... La carga, o la carga. ¿Por qué? No le toca, claro. Ni para una ni para la otra, ¿sabes? Sí, sí, sí. Se puede volver una carga de una y de la otra. Tienes razón. Y entonces dije, no, mi reina. Entonces está muy bien. Guau. Estamos a gusto. Y se ven seguido. Nos vemos cada vez que podemos y a veces comemos en la semana juntas y nos vemos el fin de semana y sus perritas y, o sea, nos llevamos muy bien, pero sabemos que después cada quien se va a su casa. Oye, y tiene un parecido contigo impresionante. Sí, hombre, pobre, no se compuso. Ay, Dios mío, es preciosa tu hija. Siempre pensamos que en algún momento iba a componerse. No, no, es preciosa, es lindísima. Y que sea Miss. Yo a veces veo en el Face que pones cosas y así. Digo, qué encanta una maestra tan bonita, tan dulce, tan jovencita. Qué placer, ¿no? Y le encanta lo que hace y se gana a los alumnos y está contenta. Ajá, todavía no se casa. Todavía no. Mira. Le han propuesto dos veces, le han entregado anillo y todo y a la mera ahora ha dicho, no, ma, no es aquí. Y bueno, pues es su vida, son sus decisiones. Yo he llegado a decirle, ¿sabes qué? Platícame poco de eso. ¿Por qué? Está raro, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Ha hecho cosas un poco raras. Sí, sí, de veras. Entonces yo, este, le digo, platícame poco, ¿por qué? Porque yo como que le entro al sufrimiento, como que, además me caen bien, la mayoría me caen bien. Ha habido algunos que no mucho, pero algunos me caen bien. Entonces, desde ese lugar donde dices, ¿cómo que atronaste? Tan bien que me caía, tan a gusto que veíamos el fútbol y hasta traíamos botanitas. Cuando vivía conmigo, ¿no? Qué buena suelda. Entonces yo decía, no, pero eran todavía los chavos. Ajá. Pero, entonces le digo, platícame poco, platícame lo que, es que, Matilde, ¿qué puedo hacer? No, y uno se involucra mucho. O sea, no puedes verlo desde así. No, no, por supuesto. No, entonces me entra así como el, ay, ¿y ahora qué va a hacer? Ir a tronar, ay, Dios mío. Y ahora este, ay, pero ¿cómo le contesta este hombre así? Ay, no, pero, no, no, mira, vívelo, tráelo lo menos posible hasta que ya veas que la cosa toma más forma. Vive, disfruta, pásalo bien. Este, pero, platícame cosas bonitas ahí de vez en cuando. Hasta ahí. Pero, hasta ahí. No, Matilde, es que ya me toca vivir a mí conmigo. Sí, 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 te toca a ti. Ya me toca. Por supuesto. Tengo 68 años, Matilde. ¿Cuántos tienes, Janet? 68. Uy, estás súper bien, súper guapa. Que no me has visto en traje de baño. Porque ahí dirías, qué vieja estás. No, qué bien te consigas. Mira, ¿sabes qué? Sí me gusta la vida. Sí me gusta mucho. Se ve, se ve. Pero te digo algo, Matilde, ya me toca, ya me toca estar más tiempo conmigo, irme a ver a mis amigos, a mis amigas. Sí soy, sí me gusta, sí me gusta. Este, a veces me junto con Vero Castro, con Pati Chapo y este, Lila Solán, nos juntamos a comer y echamos unas platicadas tan ricas. Este, de veras lo paso bien. Son los premios de la vida, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y en donde ya, ya eres, sí, soy mamá de Jimena, sabe que ahí estoy. Pero. Pero, pero en este momento yo quiero tener tiempo para mí. Y entonces no hay galán. Ay, no, gracias a Dios. Pero, ¿por qué? Pues porque yo ya no, digo, no se me antoja. Yo una vez dije el último y me regañaron, que debo decir el más reciente, ¿verdad? Como si fuera libro o disco que acabas de grabar. Ah, gracias, bueno, el más reciente. El más reciente. Desde el 2020 dije yo, ya no, ya no estoy a gusto. ¿Por qué? Hacían una super pareja. Era un señorón. Pues sí, es, 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 está vivo, es un hombre inteligente, junto todos los días. Pero pues el amor se acaba y ya, ya, ya. ¿Cuánto duraste? Ya se había acabado, ya se había acabado a tiempo atrás, como 10 años, pero ni viví con él, ni nada. No vivimos juntos, no dependí de él, ni nada. Viajamos, lo pasamos muy bien, pero cada quien en su casa. La verdad, este, fue una relación muy a gusto, pero llegó un momento en que ya no. Para mí ya no era a gusto, yo ya no me sentía bien. O sea, tú dijiste gracias por participar. Sí, yo ya, 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 ya me había, teníamos horarios diferentes, yo no, no me desvelo, Matilde, me cuesta trabajo desvelar, me levanto muy temprano. Sí, sí, sí. Y este, él es como que más sociable, más de ir a cenas, más de, y yo, la verdad, al revés. Entonces, siempre me gana más mi trabajo, ¿sabes? Ha sido mi relación más larga. Oye, Janet, hay algo que te quiero preguntar, porque nos puede ayudar, y puede ayudar a hombres y mujeres. ¿Declaraste alguna vez que tuviste un novio que te salió gay? ¿Cómo no darse cuenta? Digo, dicen que no hay pregunta tonta, pero ¿cómo no darse cuenta que andas con un hombre que tiene otras preferencias? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Y no me di cuenta, y no nada más yo, porque después fue novio de otras mujeres del espectáculo también, como conductora, no nos dimos cuenta. No, no, no. Era una relación muy linda, pero, pues como eran las relaciones, este, de tomarnos de la mano, de... De manita sudada, como decíamos. Sí, a mi mamá le caía muy bien, yo le caía bien a su mamá, a su... y lo pasábamos muy bien. ¿Y entonces cuándo te das cuenta de que...? Pues no, nosotros terminamos porque yo empecé otra relación después, este, trabajábamos juntos incluso, pero, pues, yo mucho tiempo después me di cuenta que era gay. Mucho tiempo, hasta que ya lo empezamos a saber muchas personas. Y nunca lo hablaste entonces, aunque fue ya posterior, nunca le dijiste, oye, ¿me engañaste o no? Ay, no, 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 no. Fue una persona a la que yo siempre quise mucho y respeté hasta el último día de su vida y ya no está, ya no está físicamente aquí. Pero, pero, siempre lo admiré, lo quise mucho y nunca le dije nada. Mira, qué historia. No, pues, oye, ¿tú crees que Rebeca de Alba? A ver. ¿Le hubieras reclamado a Ricky? No. Bueno, no, sí, este, ¿por qué no? ¿Le habrías reclamado? Ah, no, no, no le reclamó. Por eso he tenido la misma, la misma, o sea, no, pues, tuviste una relación linda. Tienes razón. Con un... fue, fue, fue respetuosa, amorosa, linda, a lo que correspondía en nuestra, en nuestra edad. En la época. Sí, en la época y en todo, entonces, no más. ¿Te ves de abuela? Ah, pues, no sé. Fíjate que nunca se lo pido a Jimena y si no es mamá, no está mal, para cómo está el mundo. De verdad, yo no soy la tosa de que, ay, ¿por qué no puedo morir si no me das un nietecito? No, no he llegado a esas y, pues, si tiene un bebé Jimena o dos o los que quiera tener, pues, qué alegría. Ajá. Pero no me, ni me imagino, pero creo que lo haría bien. Mira, no, bueno. Sí me caen bien los chamacos. Dices que el radio, tu trabajo, es tu vida. Sí. Es tu amor. Sigue siendo. Guau. Me sigue gustando mucho. Es como, es mi amante, sí, eso es. Sí, porque el amante como que te... Te emociona. No, te levantas y te arreglas y te vistes para el encuentro. Ese es mi encuentro. Es más, el padre José, que yo sé que tú quieres mucho. Sí, cómo no. Él me escribió un día un cuento, muy hermoso, que aparece en su libro de cuentos. Ajá. De un micrófono que está enamorado de la comunicadora. Ese cuento me lo escribió a mí. Uy, qué lindo. Es un cuento precioso que aparece en, pues, creo que es su primer libro. Guau. Sí, porque sí, sí es un... ¿Qué somos sin el micrófono, Matilde? No, bueno. Oye, pero es que 42 años y seguir enamorada y seguir con esa pasión, y decir que es tu amante son palabras mayores. Sí. Que quién lo... ¿Quién como tú lo puede decir con ese gozo y con esa pasión? Pues es que todos los días es diferente. Este sí es un amante padrísimo y divertido. No como los otros... De los otros días, el mismo chiste otra vez lo voy a contar. Vamos a ir a comer al mismo lugar. Ay, no. Este no. Este todos los días me ofrece algo diferente. ¿No ha habido un día igual? No, bueno. Haciendo el programa. Todos son distintos. Todos. Todos son distintos. Entonces, todos los días voy a la escuela, todos los días voy a enamorarme del tema. Tengo un grupo de colaboradores, pero tengo invitados especiales que siempre te enriquecen, te siembren una semillita y luego ya vas, buscas el libro, te lo bebes. Sí, sí, sí. Es apasionante hacer un programa de revista. Y que aportes y que dejes algo en las personas. Ha de ser maravilloso, ¿verdad? Funciona. Luego la gente te habla y te dice, Janet, es que gracias porque platiqué con este doctor y sí me funcionó. Y es ahora, ya es mi médico, ya me ayudó a encontrar que traía yo un problema atorado, traía un atorón emocional y ya, ya, ya fluyo, ya. Hombre. Wow. Dime tú si no voy a vivir agradecida con esa familia de especialistas, con Grupo Fórmula, que ya cumplí 25 años allí. Bueno. Y ahí voy, cariño. De las consentidas, ¿verdad? Pues nunca sabes. No, sí. Pues bueno, si estoy ahí, yo creo que sí. No, bueno. Bueno, que le superfuncionas. Entra en la 1470 AM y sigo en 1470. Y sigues en la 1470. Yo soy 1470, los fines de semana se suma la primera cadena. Y estás en tele. Y Telefórmula. Ajá. Pero yo soy 1470, nunca me engañaron. Me dijeron, tú vas a la tercera cadena nacional y ahí he seguido. Y no pasa nada. Yo sigo contenta y el público escucha, ya no sé si escucha estaciones, creo que no. La gente escucha programas o escucha conductores que le gustan. Mira. Y ahora, pues como también lo hago, sale en Facebook Live. Claro. Te escuchan a la hora que quieren. Tengo el podcast del programa. Claro. Entonces no me pudiste oír. Te fijas, es que las redes sociales, ¿qué haríamos sin ellas ahora? Sí, bueno, bueno. Oye, ¿y los monólogos de la vagina? Ah, es toda una experiencia. ¿Cuántos años ya en los monólogos? Como 15. Guau, Janet. Desde que estábamos en el Teatro Libanés. No, no, perdón, ahora estamos en el Libanés. Desde que estábamos en el NH. Mira. En la Zona Rosa. Sí, 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 me acuerdo. Ahí empecé cuando ya monólogos llevaba 5.600 representaciones. Me invitó Morris a develar con Horacio Franco esa placa. Y ahí me propuso. Y yo dije, no, 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 no. Yo no me veo en ninguna de las tres mujeres, la verdad, ¿no? Ajá. Y luego ya Jaime Matarredona, el director, y todos empezamos a trabajarlo. Y debuté y me seguí. Y me encanta. Bueno. Sigo estando monólogos, son muy lindos, ahora somos tantas mujeres. El año pasado hice muchas giras, este año menos giras, pero te mandan el calendario y tú dices, ay, este jueves sí puedo, este jueves también puedo. Y cada vez que me subo al escenario es algo completamente diferente a todo lo que hago. Entonces es un, te refresca. ¿Dónde hay nervios con ya de Arceo? Todos los días. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad tú tienes? Todos los días. Yo cada vez que voy a empezar el programa, igual que tú, yo me persino y digo en el nombre de Dios, me encomiendo al Espíritu Santo y digo que seas tú, Señor, el que hable y no yo. Uf. Pero todos los días. Matilde, esto es así. Guau, qué lindo. El día que empecemos un programa y así como si nada, no podríamos, no, no, pues ya dejaría de funcionar, ¿no crees? Bueno, pero es que en tantos años con la escuela que tienes, con las tablas, yo pensaría que ya estás hecha. No, 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 no. No, yo creo que todos los días estás frente al reto del micrófono en la mano. Siempre el público merece lo mejor de ti. Y no importa, a veces somos seres humanos, a veces vienes con 20 problemas. Sí, sí, sí. A todos nos pasa. Y llegas y algo sucede, que es la magia del micrófono. Y eres tú. Pero se te olvida lo que traías y empiezas a involucrarte en otras cosas y ya te entró una llamada de una persona sufriente. Nos hemos, en los últimos años de la pandemia para acá, mucho relacionado con problemas mentales. Ahora estoy haciendo un programa para Dr. Simi que me, no sabes cómo me llena también. Porque, a ver, cuéntame. Fíjate que es una, hay una barra matutina, se llama Simi Barra Matutina. Sí, la he visto, la he visto. Y ahí hago yo un programa que tiene que ver con diferentes invitados que ayudan a solucionar problemas, estrés, quieres, todo lo que tiene que ver con la cabeza. Con la mente. Te cuesta más trabajo ir a buscar ayuda profesional cuando sabes que traes un problema emocional, un problema, este, pues, qué será, celos, este, tantas cosas que están en tu cabeza. Ansiedad, como lo acabas de mencionar, es el mal de este momento. Ajá. Y mucha gente no se atiende a esas cosas. Piensa que va a pasar, que es porque está sucediendo algo especial en su vida, hasta que va a pasar. Que no es enfermedad. Pues sí es, y sí requiere atención. Y entonces Simi tiene un centro para atender a estas personas sin costo. Mira. Y yo conduzco esa barra. Y me he aprendido también muchísimo. Es algo diferente también a lo que hago en el radio. Porque yo me imagino a cuántas personas no habrás salvado de muchas cosas. Y te las han dicho. Sí, porque hablas del tema, lo abres. Cuéntame, ¿alguna experiencia, alguna anécdota a lo largo de tu carrera que te haya pasado? Hay cosas, hay cosas muy fuertes. A mí una que me quedó así tatuada y siempre la comento porque Emma Godoy fue pilar de mi programa. Uy, cómo. Yo conocí a Emma Godoy por ti. Por supuesto. La maestra de Emma Godoy. Qué querida, qué adelantada a su tiempo. Una mujer que se dedicó a estudiar y todo. Y sus últimos cinco años de vida fueron en el programa NXW. Venía cada tercer día. Ya cuando estuvo muy enferma íbamos a grabarle a su casa. Total que Emma Godoy siempre habló de lo importante de la vida. Siempre habló de teología sin que se sintiera. Habló de los grandes pensadores. Habló de filosofía. Y hablaba de la vida. Y sabes que dedicó varios programas al aborto. Y decía claramente ella no para nada estaba a favor del aborto. Y hablaba claramente de lo que estaba pasando adentro del cuerpo de una mujer cuando ya había iniciado la vida dentro de ella. Ajá. Y recuerdo que un día saliendo de NXW, una señora cargando un bebé recién nacido, se le fue a los brazos a Emma y le dijo, yo iba a abortar el día que oí su programa. ¡Oh! Y vengo a darle las gracias. Y esta niña se llama Emma porque usted la salvó. ¡Wow! Esta señora estaba decidida, una mujer que se dedicaba en aquel tiempo nos dijo a hacer limpieza en diferentes casas. Y ahí dice que ella llegaba a trabajar y le pedía permiso para poner el radio y escuchaba siempre el programa. Pero tú sabes eso, salvar una vida. No, bueno, bueno. ¿Salvar una vida o que alguien te diga, es que yo padezco depresiones pero escucho su programa y me levanta el ánimo? ¡Qué hijo! Dime tú si no es una bendición. No vas a amar al micrófono. No, bueno. Es que tú eres parte de la familia, de nuestras familias. Todos los días estás dentro de nuestras casas. Me han dado esa confianza. Sí, verdad. Eso es de oro, ¿no, Martín? No, bueno, bueno. Vale oro. Y el horario me encanta porque es en la mañana. ¿De qué horario? Recuérdanos el horario. Estoy de 10 de la mañana a 12 del día, de lunes a domingo. De lunes a domingo, ¿verdad? Sí, aquí es todos los días. Aquí, entonces, ¿para qué les? No vaya a ser que luego digan, ay no, ya no. No, aquí hay diario. Oye, ¿y qué días descansas o cómo son tus descansos? Sábado y domingo son míos. Lo que pasa es que grabo el programa de sábado y domingo y se pasa a grabar. ¿Y qué haces en tu día de descanso? Uy, hago muchas cosas. Tengo un departamento en Cuernavaca que disfruto muchísimo. Desde hace 25 años tengo ese departamento. ¿Y te vas a Cuernavaca o qué? Me voy a Cuernavaca con mucha frecuencia, desde el viernes en la tarde, regreso el domingo. A veces se suma a Jimena. Bueno, cuando era chiquita nos íbamos siempre. Después ya me voy yo. Tengo amigas en Cuernavaca. Margarita Chávez está en Cuernavaca. Y entonces gozo el clima, me encanta. Descanso. Allá no hay ni lavadora, tú dirás. Porque aquí no paras, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre están haciendo cosas, pero allá no, allá no hay nada, nada. Entonces disfruto, nado, me gusta mucho nadar. Ajá. Mucho, muchísimo. Cada vez que puedo lo hago. Y si me quedo aquí, pues voy al club, me gusta. Disfruto. ¿Yo te he visto con perritos? Son las de Jimena. Ah, son de Jimena. Ella tiene dos chihuahueñas. Te he visto en la calle pasear a los perritos. Sí, tiene dos chihuahueñas simpaticísimas. Ajá. Dice que son mis nietas. Yo sigo pensando que no. Yo sigo creyendo que los nietos son, hacen cuña cuña y no guau guau. ¿No? Entonces, pero dice que son sus perrijas. Entonces, bueno, pues yo las quiero como lo que son, las perritas de Jimena. Y se las cuidas. Pero así tanto como son mis nietas, ¿no? Pero se las cuidas muy bien. Claro que no. No, no, bueno, las quiero mucho y todo. Pero así que diga, yo me voy al fin de semana, te dejo a las perritas. No, no, para eso están las pensiones. Ajá. Y se van a la pensión. No, las perritas. Ajá. Pues no, insisto, este tiempo ya es... Ya es tuyo. Ya no, ya no. Ya no. Ni modo, esa sí ya no se... No se negocia. Oye, yo creo que me acribillas, si no te pregunto, tu experiencia de trabajar en el programa del Chavo. ¡Ay! No, Matilde, es que eso... Yo creo que es de lo más bonito que me ha pasado porque... Porque yo ya conocí a Don Roberto. Sí. Porque yo trabajaba de niña en cómicos y canciones haciendo el comercial de los Chicles Adams que patrocinaban. ¿Qué decías en lo...? No, no, nada más era modelito. Ah. Y salíamos ahí en lo que... Era Genaro Moreno el que hacía el comercial Creón. Sí, fíjate. Y que salías mascando el Chico. Sí, salíamos ahí una mamá o un niño que era Chucho Brock, este, el papá y yo. Ajá. Y se hacía el comercial de los Chicles Adams, era todo, dentro de cómicos y canciones. Y entonces yo veía, Chespirito, me caía muy bien porque como era chaparrito, yo decía, pues con este señor sí, hay más. Danielito también otro. Viví yo en un mundo como de chaparritos. Ajá, chiquitos. Pero qué talentoso, de verdad, Don Roberto. Yo estaba haciendo teatro con Florinda Mesa. Mira. Un asturiano en Acapulco estábamos haciendo. Sí. Y entonces yo aprendí a querer mucho a Florinda. Desde entonces somos muy buenas amigas. Y se enferma Angelines Fernández y cuando se lo avisa Don Roberto, dice, ¿sabes qué? Creo que hasta estoy solucionando el asunto, ¿qué te parece? ¿No te gustaría Janet? Estoy con ella en el teatro. ¿Quién le dice? Florinda. Ah. Y entonces hace Don Roberto la adaptación de esos dos capítulos que eran los de La Buena Vecinda. Ah. Y entonces yo ya conocí a Kiko con María Antonieta desde mucho tiempo atrás. Sacamos la licencia de locutoras juntas. Entonces ahí había familiaridad ya, conocí a Don Ramón, al profesor Girafales, bueno. Entonces crea La Loca de la Escalera, enamorada también de Don Ramón. De Don Ramón. Y entonces hice esos dos capítulos, nada más dos. Pero todo el mundo los conoce y te menciona, me imagino, ¿no? Y todavía me mandan caricaturas de Brasil, de Argentina, de... fíjate, yo con dos capítulos. Y ve. Esos personajes son inolvidables y Doña Dubíges Fajardo sigue siendo querida por el público. Yo tenía 17 años. Ay, hasta me pongo chinita, qué emoción. Estar ahí, cerca del barril, en la escalera, y con todos estos personajes inolvidables. Estar ahí, histórico, ¿no? Desmayarme por Don Ramón. Fue muy bonito, fue hermoso. No, bueno. Con Segoviano, en la dirección de cámaras. Claro. No, 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 no. Fue un gozo total hacer esos dos. Todavía nos acordamos, Florinda y yo nos reímos. Porque, pues, yo nada más fui incidental y eso por Doña Angelines, que me dio la oportunidad. Mira, el gozo. De estar ahí. ¿Hay amigos dentro del medio? ¿Tienes amigos? Pues, te digo, Verónica. Yo hice con Verónica Castro un programa que se llamaba Nuestra Gente, para el Canal 4. Ajá. Un programa de Navarrito. ¿Era de Navarro? ¿De Humberto Navarro? No, fíjate que no era de Navarro. No, no era de él. Con él hacía yo Hogar Dulce Hogar. Es que en la mañana hacían Operación Convivencia y en la tarde hacíamos Nuestra Gente, con Alfonso Prado. Ah. Pradito, el famoso Pradito. Pradito, el famoso, claro. Y entonces, en la tarde estábamos Nertalí López Páez, Jorge Alberto Riancho, Gustavo Ferrer, Nelly Dabotini, Vero Castro y yo. Mira. Y entonces, Verónica y yo, desde entonces, nos tenemos un cariño bárbaro. Ahora, a Pati Chapoy la quiero muchísimo. Te digo, con ellas me reúno con mucha frecuencia. Ajá. Ah, yo la admiro y la quiero. Fui mi madrina de los 40 años del programa. Mira, mira. Ella vino a develar nuestra placa de 40 años. ¿Quién más? Florinda Mesa también. Florinda, cercanísima. Mira. Aunque ya no vive aquí, además vivimos muy cerca. Cuando vine a México, vivimos muy cerca. Somos vecinas. Y hay un cariño y un respeto de una por la otra, de veras, que son de esos amigos que se quedan para siempre. Sí, 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 que son oro, oro molido, por supuesto. Don Raúl fue un muy buen amigo el tiempo que estuvo en esta tierra, hasta el final de sus días. ¿Te acuerdas de aquel programa que le hicimos para despedirlo en Acapulco? Sí, sí. Ahí todavía nos abrazamos, nos tuvimos mucho, mucho cariño. Dorle. Mira, Dorle, su mujer. Una anfitriona lindísima cuando íbamos a su casa. Amorosa la señora, callada, pero lindísima, ¿no? Era, no tanto, una alemana, bien puesta, ¿eh? Bueno, sí. Claro, la famosa Dorle. Sí, muy, muy. De verdad, en todos los lugares donde he podido trabajar siempre ha habido una buena amistad y cariño con Don Alberto del Bosque hasta sus últimos días. Mira, mira. De veras, es lindo saber que en este medio muchos sí sabemos ser amigos. No, bueno. Y tú eres una de ellas. Muchas gracias, igualmente, Janet. Tus redes sociales. Ah, te cuento. A ver. Por ejemplo, en X estoy como arroba Janet Arceo, pero también como arroba Janet Arceo y la mujer actual, igual que en Instagram. O sea, hay dos. Hay dos. Ajá. El programa y la personal. En Facebook me encuentran, la única que es pública es Janet Arceo y la mujer actual. Ahí me encuentran siempre. Y me consta que sí contestas. Sí contesto. ¿Verdad que sí? Pues yo. Mi equipo de producción se dedica a las otras cosas, pero las cosas personales sí las manejo yo. Me consta que sí. Se va a terminar el programa y te quiero regalar una piedra. Ay, las piedras de mi querida. Siempre, ¿verdad? Ya esta. Esa te late. Mira, qué linda. Compártenos. ¿Qué traes en mente? ¿Qué deseas, Janet? Queremos poner la mejor de las vibras para que lo que traigas en mente, si no los puedes compartir, se cumpla. Una de las preocupaciones grandes de mi vida siempre es la salud, Matilde. Siempre. Por eso ando siempre haciendo el estudio de este, del otro. Yo pido a Dios por la salud. Por la salud de mi pequeña familia, que somos muy poquitos. Y mi familia también son todos ustedes. Por la salud de todos. La salud integral de todos nosotros. Y de este país, que también ha pasado por momentos muy complicados. Sí. Y requerimos de, a veces de primeros auxilios urgentes y a veces de, de un mantenimiento de salud para, para llegar al final. Oye, yo sí quiero llegar al final sana. Sí, por supuesto. ¿No? No, bueno. ¿Quién no? Claro. Es lo que más deseo y te lo deseo de todo corazón, Matilde también. Así que va por la salud de todos. Llévate tu piedra, que es para ti con mucho cariño. Maestra, te agradezco tanto. Ay, no me digas eso, Matilde. Y no porque nos llevemos muchos años, sino porque eres una maestra para muchos. Y para mí en especial. Pero sí te llevo muchos años. No, no, no. Muchos sí como no. Gracias, Matilde. Gracias por esta deferencia, por dejarme saludar a tu público, por volver a ver a tu productora, a toda tu gente. A Cristóbal. Qué bonito, qué bonito. Oye, yo una duda de mujeres, ¿qué tinte más bonito traes en el cabello? ¿De qué te parece? Es el look perfecto. Es el look perfecto. Le cambié ya. Es que sabes que... Te quedan padrísimos. Es una lata esto de las canas. Sí, bueno. Tienes que irle bajando al color más, cada vez más clarito, más clarito, hasta que ya hay blanquito, blanquito, blanquito. ¿No? Pues así es. Así es. Así es. Hay que enjecer con gracia. Pues te ves guapísima. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Janine. Gracias. Y gracias, como siempre, a mi productora Cristóbal, a todos los que hacen posible este programa. Ojalá les haya gustado tanto esta entrevista como a nosotros. Recuerden mis redes sociales. Yo soy Matilio Obregón. Pásenla bien. Gracias. Gracias, Janine. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!